Compartir el sentimiento cofrade es muy bonito, pero todavía lo es más si tienes la suerte de vivirlo en familia. Ese es el caso de José María de Reyes y sus hijos mellizos, Ángel y Guillermo. Esta familia forma parte de la Hermandad de las Penas. El padre lleva vinculado a ella desde que era un niño y no dudó en hacer hermanos a sus hijos cuando nacieron. Es una hermandad, realmente una hermandad de barrio. Nosotros, yo desde que lo único que conocía cuando era chico era la hermandad del barrio y bueno, la fiesta. Cuando llegaba la Semana Santa, pues, tú sabes, los chavalierías, estábamos aquí todo el día con los amigos, no iba yo solo con un grupito de amigos y bueno, pues empezamos a salir de Nazareno. Desde aquella época, bueno, que era otra época y hasta ahora mismo, pues la verdad es que yo he seguido siendo nazareno y luego llegar a los 17, 16, 17 años, pues ya he empezado a salir de costalero. Desde que ellos nacieron son hermanos y bueno, el niño siempre me ha acompañado a mí. Tengo ahí las fotos de cuando nosotros salíamos de costalero ya y él, pues desde chico ha empezado a acompañarme cuando ya podía un poquito más solo iba con el agua, de agua a hoja. Luego ha salido de Nazareno, ha llevado algún farol, en fin. Mi hija también está dentro de la cofradía, no estaba tan implicada al principio, pero ya poco a poco, bueno, pues ella está aquí limpiando enseres, ayudando a los mayordomos, ayudando, está también en el grupo joven de la cofradía, que tenemos un grupo joven, en fin. La verdad que también está integrada. Ese gusanillo ya le tardó un poquito más porque el niño siempre ha sido desde muy pequeño, pero a ella le tardó un poquito más, pero ella ha entrado. José María siempre ha salido bajo el paso del Cristo de la humildad y la paciencia, una devoción que le ha transmitido a sus hijos y que le ha permitido vivir esta experiencia con ellos. Ya pensaba retirarme, pero ha venido ya el relevo, la segunda generación, digamos, y bueno, pues estoy esperando aquí a que ya él vaya solo y yo ya me pueda despegar y dedicarme a otras cosas en la nueva andada. Ha empezado el año pasado, salió el primer año, yo ya estaba a punto de, no sabía si salir y si no salir ya, porque ya llevo una edad, me quería dedicar a otras cosas, pero bueno, salía el niño y digo, bueno, tenemos que salir juntos y la verdad es que es una experiencia. Para Ángela y Guillermo es un orgullo vivir esto en familia y cuentan cómo afrontan la salida de este año. La verdad es que fue muy bueno conmigo y me estuvo todo el rato ayudando, dándome muy buenos consejos, cómo se andaba, cómo lo que se tenía que hacer, cada vez que tocaba y la verdad es que fue un gran apoyo debajo del paso para mí. Dándome lo decía que iba a aguantar hasta que yo saliera. Para mí es algo muy importante también, porque es algo que llevo haciendo mi padre desde pequeño, entonces que nosotros lo hagamos también, pues es algo emocionante y que nuestras generaciones futuras, nuestros hijos y eso también lo hagan en un futuro. Este año salgo en el cortejo de Acólito con la naveta, que es un cacharro, que sirve para guardar el incienso y pues yo se lo echaré a los incensarios y eso. Hay mucha gente joven y vienen llegando más gente joven y yo creo que esta tradición se va a seguir a lo largo del tiempo.